en las plataformas digitales. Tenemos acá la presencia en nuestro sede de entrevistas de la doctora Kumanda Campi. Ella es la gerente de Ateneo S.A. Capacitaciones y Asesoría. Con ella vamos a hablar un tema muy importante al iniciar este noticiero del fin de semana, este noticiero del viernes. Vamos a hablar sobre esos cursos vacacionales que Ateneo tiene programado para estos días. Doctora, bienvenida a nuestro noticiero. Clarito está. Buenos días, Francisco. Agradezco infinitamente esta oportunidad que me da esta prestigiosa emisora para dar a conocer estas actividades educativas y culturales que organizamos a través de la corporación Ateneo. Una actividad infinitamente importante para niños y adolescentes que disfruten de ese mes de vacaciones en lugar de estar en otras distracciones que acudan a capacitarse, a aprender un poco más, a disfrutar de estos importantes cursos que hemos organizado, como todos los años que hacemos. Doctora, ¿y cuándo inician estos cursos y cuáles serían? Los cursos inician el 1 de marzo y terminan el 31 de marzo, es decir, como es un curso vacacionales. Son cursos vacacionales durante exactamente un mes, todo el mes de marzo. Son cursos de etiqueta social, porque en la etiqueta social los niños, los jóvenes aprenden los buenos modales en la mesa y en la sociedad en general. Son cursos de ingles, que es un curso muy requerido por los padres de familia, asimismo para los niños y jóvenes. También hemos organizado el curso, el arte de hablar en público, por ser un curso, un orador, para convertirlo al niño, al joven, en un orador exitoso. Hay niños y jóvenes que tienen mucho miedo de hablar en público, aunque tienen conocimientos muy buenos, pero se quedan ahí paralizados por el temor a hablar, a enfrentarse a un público. Y también hemos organizado el curso de lectura creativa, donde la especialista en lectura creativa ha planificado toda una instrumentación para que los niños aprendan a comprender, a resumir y a analizar lo que leen. Asimismo, ellos estarán en la capacidad ya de elaborar un cuentito pequeño. Doctora, y estos y estos cursos de invierno, ¿dónde se van a impartir? ¿En qué lugar? Ya, la Ateneo tiene su sede en las calles de García Moreno, entre la I y los dos. Un poco más acá de la neta. Hemos tenido que, todavía no tenemos el entrelo allí, porque hemos tenido que sacar, hemos tenido que restaurar, si la palabra cabe, la sede de Ateneo, por cuanto a partir de la pandemia, de los inviernos fuertes y de alguna casa vecina, que nos afectó toda la construcción de la sede de Ateneo, hemos tenido que, por algunos meses, paralizar las actividades, pero ya está reconstruida, ya estamos elaborando allí, solo nos falta poner el letrero, identifique Ateneo. Es decir, ahí está la dirección, García Moreno, entre las calles I y Roldós. Más acá, ya neta, frente a la farmacia con su vida. Y justamente Ateneo es una empresa que tiene mucho, pero mucho tiempo ya apretando sus servicios. Y los capacitadores, ¿de dónde son? ¿Son de acá? ¿Vienen de otros sitios? Hay capacitadores locales, pero que son muy buenos. Yo siempre le apuesto al profesional, a la gente que se prepara, que es de aquí de Oro a Ollo, para que ellos también demuestren sus capacidades. Pero también, de repente, invitamos a gente de Guayaquil para que venga a ejercer como facilitador. Los cursos, como ya había dicho anteriormente, pero la persona o el padre de familia que está interesado en un curso, cualquier curso cuesta 30 dólares, pero pueden separarlo o pueden inscribirlo con 5 dólares para asegurar el curso. Doctora, dígame una cosa. Y aparte de estos cursos invernales que usted está promocionando en este instante, a lo largo del año, hay otro tipo de capacitaciones, porque lo suyo es capacitaciones y asesoría. Así es. Entonces, ese ha sido siempre mi plan B. Aparte de yo ejercer la docencia en la primaria, en la secundaria, en la universidad, yo siempre he procurado tener ese plan B, que es tener una empresa, un emprendimiento, no solo para satisfacción mía, para provecho mío, sino de la sociedad en general. Ateneo, la Procuración Ateneo, y de su aval de la superintendencia de compañías, fue creada en el año 2013. Pero antes del 2013, yo mucho antes, yo diría que unos 20 años atrás, yo ya venía dando cursos a los niños, a los padres, porque le doy gracias a Dios, le doy gracias a que alguna gente me conoce, y no he perdido mi credibilidad en cuanto a que yo, como capacitadora, como maestra, siempre he procurado ser correcta, mirar todo en mí, para incluir, para fortalecer la personalidad de niños, jóvenes y adultos. Doctora, y antes de finalizar esto, usted ha dicho fortalecer las capacidades, dar ciertas directrices a los jóvenes, porque hace falta capacitaciones en valores, doctora. Así es. Por eso, la importancia de este curso de etiqueta social, en el curso de etiqueta social, que ese sí lo doy yo, y que es un curso prácticamente estrella, como así lo aprendí en mis clases de marketing, es un curso estrella, porque los padres y familias buscan este curso para que los niños aprendan mejor y practiquen mejor los valores. Por ejemplo, la puntualidad, el saludo, el respeto hacia el prójimo, hacia sus mismos amiguitos, a los mayores y todo, ¿no? Cómo sentarse a la mesa, manejar bien los cubiertos, cómo el respeto para el vecino que está a su lado, de no quitarle la comida que se está sirviendo el otro, el sentarse bien, el saludar con las manos adecuadamente. Es decir, es un curso muy interesante, muy importante. Yo he tenido mucho éxito con este curso que imparto. ¿Les preparamos una comida? Un segundo. No la comida completa, pero un segundo para que los niños vayan demostrando que sí aprendieron a manejar bien sus cubiertos, que sí aprendieron a comportarse bien en la mesa y que sí aprendieron a comportarse en la sociedad. Es lo que nosotros necesitamos, atender a nuestros niños, darles afectos y enseñarles todos estos valores para que ellos desde muy pequeñitos los vayan poniendo en práctica. Bien, señoras y señores, gracias a la doctora Comandar Campi por haber aceptado esta importante entrevista. No sé, doctora, si tenga algo más, por favor, solamente agradecer aquí a Radio Comunense, a Francisco Mero, y invitar a los padres de familia para que inscriban a sus niños en estos importantes cursos porque hay que utilizar bien el tiempo, ese medio de vacaciones que tienen los niños y que no son cursos aburridos, son cursos donde los niños van a pasar muy bien. Así que los invitamos y los esperamos en nuestra sede de Ateneo en la calle García Moreno, entre la I y Rul 2. Gracias, doctora.